el primer trimestre de este año. Como habíamos dicho antes de que terminara el primer trimestre de este año, regresaríamos a un tema que venimos presentando aquí, que hemos expuesto aquí, cuando menos desde principios del 2017, el increíble retraso, increíble retraso en las obras del Tren México-Toluca. Un tren que, según el gobierno del presidente Peña Nieto, iba a estar listo en 2018, termina el primer trimestre, el primer tercio del 2021 y no tiene para cuándo. Además, se supone que el 11 de mayo, no falta mucho, debería iniciar la construcción de una nueva estación del Tren México-Toluca. La estación estaría en la parte del pueblo de Santa Fe, en la Ciudad de México, en un terreno que hoy está abandonado. Esto podría convertirse en otro capítulo de los retrasos, repito, inverosímiles, inexplicables, increíbles, de la más maldita de todas las obras malditas, el Tren México-Toluca. En las cocheras y patios del Tren Interurbano, todo parece listo. En Sinacantepec, Estado de México, seis años después del inicio del proyecto, son pocos los trabajadores visibles en tareas de construcción. Lo mismo en las estaciones. Infraestructura terminada y dispuesta para un usuario fantasma. Es el tramo uno del Tren Interurbano México-Toluca, del que reportan un avance del 99 por ciento. Treinta y seis kilómetros que han escapado a la maldición de una obra que se extiende en tiempo y presupuesto. La condena se cumple cabalmente en otro tramo, el tres, cuando el tren o su proyecto entra a la Ciudad de México. Si bien se ven avances en la colocación de traves a la altura de las casetas de la autopista México-Toluca y el nuevo puente que une a Contadero con el Parque Nacional Desierto de los Leones, ¿ya liberó el trazo del tren y ya está funcionando desde esta semana? Pasando la glorieta de Vasco de Quiroga, seis kilómetros del metro observatorio, los avances de obra se esfuman. Luego de esta columna, por ejemplo, debe ir un puente cuyas características nadie conoce porque la autoridad no ha presentado el proyecto. Y más abajo, en la colonia Pueblo Santa Fe, este predio abandonado deberá ser parte de una nueva estación del tren. Estación anunciada en febrero del 2020, cuya licitación se prometió para enero del 2021, pero que será adjudicada hasta el próximo mes. Al día de hoy, es un conjunto de cascarones expropiados y columnas incompletas. Hace unos 15 días, por la mañana, me acuerdo que fue un viernes, entraron algunas personas y estuvieron sacando fotografías, anduvieron haciendo un recorrido. Sí, porque según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la fecha estimada para el inicio de los trabajos es el 11 de mayo. Y la estación deberá quedar lista en 595 días naturales. Es decir, en noviembre del 2022, al límite del compromiso presidencial para entregar la parte constructiva de la obra, que es diciembre de ese mismo año. Eso en el pueblo de Santa Fe. Más abajo, en la colonia Liberales de 1857, por donde el tren interurbano llegará a su terminal en la Ciudad de México, no hay nada. Ni trabajadores, ni señalamientos, ni información. No, no, no nos han informado. No ha venido un gobierno que nos diga, ¿saben qué onda? Que van a ser afectadas tantas casas. Usted y usted y usted. Nada, nada, no hay nada. Aquí en el Metro Observatorio se acaba el tramo 3 del tren interurbano. 17 kilómetros a cargo del gobierno de la Ciudad de México, que reportó un avance de obra de 0.5% en 30 semanas. Pasó de 52% a 52.5% de septiembre a marzo, y quieren acabar en diciembre del 2022. Así este último capítulo del tren rápido más lento del mundo. Y como lo hemos hecho tantas veces aquí desde el 2017, ¿qué es esto? 0.5% de avance en 30 semanas. Una estación cuyos trabajos de construcción supuestamente van a empezar en dos semanas, y ya vimos en qué situación se encuentra ese terreno. ¿Quién se va a hacer cargo de esta obra, literalmente, y perdón por la repetición del adjetivo, de esta obra maldita? El Tren México-Toluca. Bueno. E primero, vamos. Gracias. Gracias.